Campeche, Ricardo Anaya, candidato presidencial de Por México al Frente, advirtió esta tarde que, en caso de ganar la presidencia, castigará los casos de corrupción relacionados con Pemex, incluido Odebrecht. A su llegada a Carmen, Campeche, Anaya aseguró que este gobierno acabó con Pemex por su manejo financiero y la corrupción, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en casos de corrupción como El caso Odebrecht, solamente hay dos países en América Latina donde no ha habido consecuencias por el caso Odebrecht, y da pena decirlo, son Venezuela y México, dijo el frentista. Anaya lamentó que solo en México y en Venezuela no ha habido consecuencias por el caso Odebrecht. Foto, archivo F, el candidato ofreció, también, recuperar Pemex para que vuelva a ser una empresa productiva generadora de empleos. Antes de encabezar un mitin en la unidad deportiva Chechen, Anaya fue abordado en el aeropuerto por un ex trabajador de Pemex quien le pidió acabar con la práctica del outsourcing, que ha afectado a miles de obreros. El panista dijo compartir el malestar del trabajador y le ofreció tomar medidas para atender esta problemática, en caso de llegar al gobierno. Foto temática, archivo F, por supuesto, expreso mi solidaridad con toda la gente que ha perdido su empleo y hago un compromiso, nosotros vamos a fortalecer a Pemex, volverá a ser la empresa fuerte que era, en todo el país, pero especialmente aquí, añadió el ex dirigente nacional del pan, Anaya. En esta nota, elecciones 2018, Ricardo Anaya, corrupción Pemex Odebrecht.